Bien, vamos a la serie que comenzamos o comencé hace dos semanas atrás Y hoy vamos a entrar en la tercera semana Esta serie se titula Una iglesia sobria Y si como lo estás escuchando, estoy usando la expresión, la palabra, una serie A lo mejor tú dices, una serie como la de Netflix Si, en cierta forma si, porque esto tiene diferentes capítulos A lo mejor es más bien como una serie como la de la televisión Que ya no vemos series en la televisión porque ahora es más fácil decir Nosotros estábamos viendo hace unos días atrás, un día libre que tuvimos con los muchachos Una serie de esta de los Avengers en Netflix Y es facilísimo ahora porque cuando tú se termina un capítulo y tú te quedas intrigado ¡La mataron! Y rápidamente das play y ves el episodio siguiente y no, te das cuenta de que Lo dejaron así para cautivarte Pero en el caso de cuando veíamos las series por televisión Yo recuerdo que nosotros veíamos 24, una serie muy sonada aquí en los Estados Unidos De contraterrorismo y todas esas cosas Y esperábamos al martes siguiente y decía Previously in 24 Metíamos 7 días viendo a ver si Jack Bauer estaba vivo o estaba muerto Y así es con los sermones de la serie Estamos en una serie y hay una continuidad de un tema que estamos tratando ¿Por qué te digo esto? Porque tú no vas a entender lo que yo voy a predicar hoy correctamente Si tú no escuchas lo que yo he venido diciendo Que está ya subido en la internet, en Facebook, en Youtube Está ya inclusive el culto completo con alabanza Y está la prédica en Youtube ya editada en el momento inicial Cuando comienza el tiempo que invertí en enseñar la anterior La primera que di de esta serie Pero también vas a entender lo que yo voy a hablar hoy Cuando escuches la de la semana que viene Y ahí si va a ser como la antigua con la televisión Y entonces vas a tener que decir Previously Me gusta decirlo en inglés porque en español es en el capítulo anterior Entonces se demora mucho una frase larga Y con una palabra se resume en inglés Entonces vas a tener que esperar la próxima semana Para entender en contexto lo que yo voy a hablar en el día de hoy ¿Por qué razón? Déjame empezar con una historia Hace años Hace justo 20 años atrás 20 años atrás Tenía yo 25 años Pueden exclamar Pueden decir Uff Esta cabeza no sabía lo que era una cana en ese momento Pero ya estaba pastoreando una iglesia en esta ciudad Una iglesia que empezamos Asociada a la iglesia de Coral Park Y tenía 5 personas cuando comenzamos Y Dios nos permitió Algunos de ustedes conocen la historia más que bien Pero en aquel momento Estaba comenzando a llegar a la iglesia Una mujer que era nueva en la fe Ella venía de la santería Del espiritismo Y había comenzado a creer en el Señor Y recuerdo como si fuera hoy un domingo En que ella se acercó en el lobby La entradita que había en el edificio Donde nos reuníamos Se acercó y me dijo Pastor Señor te vi ayer Por el tono de la voz Yo sabía que aquella mujer me estaba diciendo Con rintintín Como decimos los cubanos Que me había visto aparentemente fuera de base Y yo le digo Ingenuo porque tenía 25 años Y lo tomo por el lado bueno Aunque yo digo ¿Será que me lo está diciendo como yo me lo escuché? No, no puede ser Ella es una mujer que Que me sonríe todos los domingos Y le digo Si, ¿Dónde me viste? En la 40 y la 117 Y yo le digo Justo detrás Yo vivo Yo vivo en un apartamento En un condominio Que queda detrás ¿Dónde me viste? En una gasolinera Ahí mismo Le digo Ah si Yo estaba pasándole el vacuum al carro Porque acostumbraba Todavía lo hago Pasar el carro por una máquina Y después Si se queda mojado lo seco Le paso el vacuum Espero que ustedes de vez en cuando Hagan lo mismo, ¿no? A lo mejor traes a alguien Que te lo limpia a casa Y eres Más vago Pero ahí estaba yo Ahí estaba yo pasando el vacuum Y esta mujer me vio Y le digo Si, yo estaba Pasándole el vacuum Y me digo Y estabas en shorts Y le digo Y en sandalia Y con un t-shirt Y me dice ¿Y todavía lo reconoces? Y le digo Claro Si eso es normal ¿Acaso tú nunca has visto A un pastor Que use shorts el sábado Lavando un carro ¿Quieres que lo haga con traje y corbata? Y ella me dice Ninguno de los que conozco No sé cuánto conocía Porque acababa De romper los ídolos Y todas las cosas Entonces parece que conocía Algunos El domingo Con corbata En la iglesia Y pensaban que el resto De la semana Se la pasaban así Hermanos Nosotros fuimos entrenados La gran mayoría No fuimos entrenados Para la fe La gran mayoría Aún fuera de la iglesia Por los trasfondos religiosos De nuestros abuelos De nuestros padres De la familia Fuimos entrenados Para la religiosidad Y el legalismo Y ponemos ciertas reglas Y ciertos criterios Que inclusive Los tenemos Arraigados Cuando estamos en el mundo Y no nos preocupa Ver que el maestro De geografía El sábado Anda en shorts Pero cuando vienes A la iglesia Se te activa el legalista Y el pastor No puede ponerse Unas sandalias Y realmente Hoy yo quiero hablarte De algo que intoxica La iglesia Y envenena a la iglesia Y no nos permite ser La iglesia sobria Que esté preparada Los ojos abiertos Para esperar al Señor Y ayudar a la gente A encontrarse con Jesús Y si algo intoxica La iglesia Es legalismo Yo mismo soy un legalista En recuperación Yo recuerdo Cuando yo Iba a La Habana Mi tía vivía En el Vedado En La Habana Y justo a una cuadra De su casa Estaba la iglesia Metodista de 25 y K Una reconocida iglesia Metodista Era Al lado había Una iglesia bautista Yo iba a una iglesia bautista En Santa Clara Pero esa iglesia bautista Yo no sé si la hicieron Para que nadie entrara Pero tenía tres rejas Cuatro candados Y tú decías Hay alguien Y no respondía nadie Para mí que los miembros Entraban por un subterráneo Y la gente Era exclusivísima Quedaba al lado El edificio de mi tía Y yo le decía ¿Alguna vez has visto el pastor? Y él me dijo No ¿Y alguien de la iglesia? No chico yo no sé Entonces para mí que eran fantasmas La gente de aquella iglesia Entonces yo iba a la iglesia metodista La primera vez que fui Entré a la iglesia metodista La iglesia metodista en Cuba Es como Es como era la iglesia de Wesley Cuando comenzó La iglesia metodista en Cuba No es como muchas iglesias metodistas En Estados Unidos Que tienen el incienso Y una bata Y son medio ritualistas En Cuba Son estilo iglesia pentecostal Aquí tenemos una hija de Wesley Ella se va Digo que Yexenia es metodista De Pinar del Río Una metodista pinareña Eso está complicado Pero entonces Cuando yo llego a la iglesia Una reunión de jóvenes Ocho de la noche Sábado de la noche Ahí había una algarabía Y yo venía de un contexto Donde se cantaba Con un himno abierto Una estrofa Coro Estrofa y coro Y cuando yo llegué La primera vez Veía que la gente cantaba Y yo cantaba lo siguiente Y me decía Ahí no es Vea el coro Y yo perdió Entonces había que aprender Toda la liturgia Y todo el ambiente Pero uno se entrena Y uno aprende Y ahí yo estaba entrenado Cuando entré a la iglesia Y vi la gente cantando Alborotada Yo me perdí Hoy yo pienso Y digo Señor Yo me perdí La experiencia espiritual De aquel lugar Las veces primeras que fui Yo me perdí La obra del Espíritu Santo A través de aquella gente Yo me perdí Lo que el Espíritu Santo Estaba haciendo En aquel lugar Y quería hacer conmigo Porque yo tenía Un formato de iglesia Que si a alguien le gusta Amén Pero yo tenía Un formato de iglesia Que entonces Para mí esa era la regla Esa era la ley Y todo el que no lo practicara Estaba mal Yo no tengo problema Con que hay iglesias Que quieran cantar himnos Y tengan una Alabanza más solemne El asunto es cuando ellos Dicen que tú estás mal Porque tú haces Lo que nosotros hicimos Aquí ahora ¿Sabes? La venganza de Dios Con el diablo Fue tomarme a mí Que pensaba de esa manera Y convertirme En lo que soy hoy ¿Y sabes cómo lo hizo? En la biblioteca De mi iglesia bautista Los pastores traían Libros de los Estados Unidos Y después decían Vengan y pidan lo prestado Y yo tomé uno Que se llamaba El despertar de la gracia De Charles Wendell El despertar de la gracia De ese autor Y cuando yo comencé A leer el despertar De la gracia Gracias versus legalismo Yo dije Dios mío Yo estoy hecho un legalista Y me arrepentí Y después tomé Otro título Del mismo autor Que se llama Más cerca de la llama Y me enamoré De arder en el fuego Del Espíritu Santo Y empecé a ayunar Que nunca había ayunado Y a buscar su presencia A decirle lléname Quiero tu poder Y las dos cosas Me cambiaron la vida Dentro de la misma iglesia Y después fuimos parte De la generación Más rebelde Que levantaba las manos Y empezaba a hacer cambios Porque entendíamos Que Dios Es un Dios de libertad Que quiere la alabanza Y que para nuestra generación Él tenía eso Y yo puedo hablarte Del legalismo Que he visto en otros Y del legalismo Que he visto en mí Y de la libertad Que Cristo hace Se define legalismo Se lo voy a leer La definición textual Así que voy a leer Para que ustedes No pierdan Ni una letra De lo que voy a decir Según esta definición De un diccionario bíblico Dice Es un término Legalismo Es un término Para describir A personas Que priorizan La ley Por encima Del evangelio ¿Está bien? Ley por encima Del evangelio En la religión Un legalista Posee la creencia Que al tener Identificadas Todas las leyes De Dios Y obedecerla Como su mandato Pueden resolver Todo en la vida Ya que en la Biblia Para estas personas Es una recopilación De reglas Para mí El legalismo No solamente Es un sobre énfasis En la ley De Dios Para mí El legalismo Es aún mucho más Es cuando nos inventamos Un montón de leyes Las ponemos Al nivel De la Biblia Y decimos Que son Para ser cumplidas Al pie La letra Ese es el legalismo Bíblico De los días De Jesús Y el de ahora También Cuando nos inventamos Leyes Y les decimos A la gente Que esas leyes Son de Dios Un profesor De teología Dijo La esencia De la teología Cristiana Es la gracia No la ley Y la esencia De la ética Cristiana Es la gratitud Es decir Yo hago Lo que hago No para ganarme El cielo Sino porque estoy Agradecido con él El legalismo Toma la ley Y la isla De Dios Que fue el Que dio la ley El legalismo No busca Obedecer a Dios Ni honrar a Cristo Sino que obedece Reglas que carecen De cualquier Relación personal El legalismo Es frío Y es deshumanizado Hace años Yo recuerdo Dos mujeres Que vinieron a mí En la iglesia Un domingo Mientras estábamos Esperando Minutos previos De empezar El culto Y las dos Llegaron Y la mayor De las dos Con el dedo así Cuando estaba enojada Siempre me hablaba Con el dedo así Me dijo Fíjate Alex Le tienes que prohibir A esa mujer Y yo diciendo Ay Dios mío Esa mujer va a escuchar Que siga usando Esos pantalones Y yo le dije ¿Cómo le voy a prohibir A esa mujer Que usa esos pantalones Si apenas lleva Unas pocas semanas Visitando la iglesia Pero ella viene De otra iglesia Ella sabe Que eso no se lo puede poner Y yo le dije Bueno Si yo ejerzo Mi autoridad Pensé yo Para mí adentro Porque quise Sencillamente Respetar Las personas Que tenía delante Claro así Todos se enojaron Conmigo Pero yo pensé Para mí adentro Si le digo A esa mujer Que se quita Sus pantalones Te tengo que decir A ti Que te quito Esos blue jeans Porque el único Problema que aquella Mujer tenía Es que tenía Un cuerpo Más voluminoso Y el problema No estaba en la mujer Porque lo único Que recuerdo Que le dije Fue Esa es una mujer Esposa seria Madre de sus hijos Porque la están juzgando Por la forma De su cuerpo El problema Había sido Que los esposos De las dos mujeres Habían celebrado El cuerpo De la mujer Entonces el legalismo Ataca a la persona Incorrecta El problema Estaba en la mujer Y no en los maridos Ese es el problema Muchas veces Del legalismo En la iglesia De tanto daño Le hace a la gente Yo estaba En una ocasión En un país Donde estábamos Ayudando A una iglesia Y estaba junto Con un grupo De pastores Que no me conocían Ni yo los conocía A ellos Pero ellos son De un contexto Donde hay mucho legalismo Donde las mujeres No pueden ponerse pantalón Las mujeres No se afeitan Debajo de los brazos No se afeitan Las piernas No usan desodorante No se Las mujeres No son mujeres Son bestias Entonces ellos Estaban diciendo De que De que eso era Lo correcto Y cual era Lo incorrecto Y yo les dije Oye a ustedes Les gusta Fresco yo Pero quise hacerlos Pensar por un momento Y les dije A ustedes les gusta Vestirse bíblicamente Verdad Agradar al señor Con su vestimenta Y ellos me dijeron Si, si claro Disculpen un momentito Pero lo primero Que tienen que hacer Es dejarse la barba Porque Jesús Tenía barba Dice la Biblia Que le arrancaron Los pelos de su barba Jesús tenía barba Así que vamos a hacer Como Jesús Tenemos que dejarnos La barba Y le dije Y aparte de eso Jesús tenía El pelo Por la cultura De aquel tiempo No era largo Hasta los hombros Pero un poquito Más largo Por aquí Y ustedes se peinan Mira hasta tienen Marquitas aquí Jesús no usaba Traje Y corbata Porque no existía El traje Y la corbata En aquel tiempo Él usaba Una ropa larga Que se diferenciaba De las mujeres Por la forma De la costura Y por el diseño Que tenía Uno era de hombre Y otro era de mujer Pero si vamos a ser bíblicos Nos vamos a vestir Como se vestía Jesús Sabe Ellos me respetaron Yo venía de los Estados Unidos Traía una ofrenda No me podían crucificar Pero Pero yo sé Pero a esas iglesias De estos pastores Nunca más me invitaron A predicar El judaísmo Se convirtió Después de Moisés Después de Moisés No en cuando Moisés Pero después de Moisés Se convirtió En una religión Legalista Por ejemplo Ellos añadieron A la ley de Dios Escrita La Torah La tradición oral El Taná El Talmud Y para los judíos Es tan importante La Torah Como el Taná Y el Talmud En ese orden Y con esto Expandieron El concepto De la pureza Más allá Del templo Inclusive Más allá De las fronteras De Jerusalén Los judíos Eran separatistas Y todavía lo son Los ortodoxos Exclusivos En su forma De ver a los demás Ellos se veían Perfectos Y se la pasaban Controlando Y vigilando A los demás Si tú viviste En Cuba Sabes lo que Significa Un CDR ¿Sabe quién Inventó eso? ¿Por los judíos? Algunos me miran Como diciendo ¿Verdad pastor? ¿En qué parte De la Biblia Está eso? No, claro El sistema De control Todo el mundo Estaba controlando Al otro Mira, fulano Recogió un burro El día de reposo Ley Eso igual que en Cuba Mira, entró a la casa Y traía un paquete rojo Era carne de res Chivatealo Entonces había toda una jerarquía Que iba controlando El más jefe Controlaba al de abajo Este controlaba al otro Al otro Al otro Hasta llegar al vecino Y así mismo era en Jerusalén Cada uno controlando al otro Y cada uno cuidándose del otro Porque el mismo Que denunciaba a este Iba y hacía lo mismo Pero detrás del telón Para que nadie se diera cuenta Que si se le caía un animal En un hoyo Él lo recogía Aunque fuera sábado Día del reposo Porque el suyo No se iba a morir Pero era malo Que lo hiciera el vecino Tú me estás entendiendo Lo que tú estás diciendo El legalismo produce hipocresía Hay gente En contextos De iglesia legalista Que vienen a la iglesia Tapado aquí Y cuando tú lo ves En el mall Están todos tapados Entonces si tú Si no aplica aquí No aplica allá Porque el asunto no es Que Dios está aquí No está allá El asunto es que Dios Está en todas partes Y si este yin No aplica para ir al cielo No aplica el domingo Tampoco aplicará el sábado Para algunos En algún contexto Yo estoy más o menos Yendo al cielo Y más o menos Yendo al infierno Entonces Es como complicado Yo quiero que abras tu Biblia Un momentito Lucas capítulo 6 Vamos a ver ahí En ese pasaje Jesús confrontando La religiosidad Y el legalismo En su época Porque el legalismo El legalismo más Más explícito Te lo vamos a ver aquí Representado en el pasaje Pero quiero ponértelo En contexto con nuestros días Porque aunque se hablan Situaciones diferentes Es el mismo espíritu En nuestros días Hay dos tipos de legalismo Hay uno que es Abiertamente demostrado Ese que te dice Condena la ropa Condena El que una mujer Se ponga arete El que se ponga perfume Todas esas cosas En algunos contextos Son malos Y son pecados Pero hay otro más sutil Que es el que Te espiritualiza Y te dice No estoy de acuerdo Con tu alabanza Porque No es bíblica Es una forma De legalismo también Porque la alabanza Expresa Al ser humano Expresa Desde nuestro corazón Lo que nos gusta Como queremos Alabar a Dios Entonces hay cosas Muy sutiles Que están escondidas Dentro de los contextos Religiosos Muy explícitas Y todas esas Las estamos denunciando Y las vamos hoy A poner en un contexto Para que Ninguno de ustedes Mis hermanos Sea que vengan Con la tradición De la abuela De la mamá De la iglesia Donde crecieron De cualquier ambiente Se dejen llevar Por esos pensamientos Que esclavizan Y que convierten Tu relación con Dios En una relación Estricta Y asfixiante Quiero que vayamos A la Biblia Un momentico Lucas capítulo 6 Versículo del 1 al 11 Hay que leer todo el pasaje Los 11 versículos Para entender Lo que sucedió allí Son dos historias repetidas Que Lucas incluye Una detrás de la otra Para que vemos En el fuego En que se encontraba Jesús Con el sistema religioso De aquellos días Y dice la Biblia Un sábado Al pasar Jesús Por los sembrados Sus discípulos Se pusieron a arrancar Unas espigas ¿Qué día? Era un sábado En algunas versiones Día Dice en el día De reposo El sábado El sábado Al pasar Jesús Por los sembrados Sus discípulos Se pusieron a qué? A arrancar Unas espigas de trigo Y las desgranaban Dice esta versión Para comérselas Por eso Algunos de los fariseos Los dijeron Porque mira Los fariseos Seguían tanto a Jesús Como los discípulos Donde quiera que está Jesús Y sus discípulos Hay un fariseo ¿Por qué? Yo se lo dije al Señor Cuando yo leí este pasaje ¿Y qué hago yo extrañándome? Que donde quiera que yo esté Salga un fariseo Que a veces yo le he dicho Señor ¿Por qué la gente No se convence Que esta iglesia Es como es? Vete para la que te gusta Pero es que Donde quiera que el evangelio Se revela Tiene que haber Fariseísmo manifestado Porque luz y tinieblas Tienen que estar Confrontadas Todo el tiempo Entonces Dice aquí la palabra Por eso Algunos de los fariseos Les dijeron ¿A quiénes? A los discípulos Les dijeron ¿Por qué hacen ustedes Lo que está prohibido Hacer en sábado? ¿Qué estaban haciendo ellos? Arrancando espiguitas Y haciendo esto Se la comieron Y les dijeron ¿Qué hacen ustedes Trabajando en sábado? Porque tomar una espiga Y hacer esto Para sacarle el grano Al trigo Y comértelo Y nutrirte Era trabajo Según aquellos hombres Pero probablemente Cuando todos se iban Ellos decían Arráncame una Que tengo hambre ¿Pero a quién le preguntaron? A los discípulos ¿Quién respondió? Jesús Mira esto es Esto no está en las notas Que yo quiero compartirte Esto es un bonus Cuando nos pregunten Como discípulos Respondamos como Jesús Nunca has leído Lo que hizo David En aquella ocasión Jesús no se puso A decirle ¿Quién les dijo a ustedes Que ellos están haciendo Lo malo? No, no Jesús abrió la Biblia La revelación Que ellos leían Y leían Y recontraleían Y no entendían Y les dice ¿Ustedes nunca han leído Lo que hizo David En aquella ocasión En que él y sus compañeros Tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios Y tomando los panes Consagrados a Dios Comió A lo que solo Los sacerdotes Les era permitido comer Y les dio también A sus acompañantes Dice Esto es digno de muerte Según la ley Pero Dios se lo permitió ¿Por qué era David? Sí ¿Por qué era David? Porque David Era un representativo En el Antiguo Testamento De los creyentes En el Nuevo David representaba Aquellos que son reyes Sacerdotes y profetas ¿Y qué somos nosotros? Nos hizo para Dios Reyes y sacerdotes Y nos hizo una iglesia profética David es un representativo En el Antiguo Testamento No solamente de Cristo el Rey Sino una iglesia Que reina junto con Cristo Entonces añadió El Hijo del Hombre Es Señor del Sábado Punto boca Y dice ahora el Pasaje Otro Sábado Otro Sábado En otro lugar En otro contexto Pero la misma situación Otro Sábado Entró en la sinagoga Y comenzó a enseñar Y había ahí un hombre Que tenía la mano derecha Paralizada ¿Cómo tenía la mano el hombre? ¿Cómo la tenía? Dime eso es bueno o es malo Eso es una bendición O es una tragedia Eso te provoca compasión O te provoca rechazo ¿Qué te provoca? Ver a alguien con una mano Totalmente paralizada Compasión Dice así que los maestros de la ley Y los fariseos No ahí si nos falta que ellos estén Porque ese es el lugar de ellos Jesús se metió en la cueva del lobo Dice los maestros de la ley Y los fariseos Buscando un motivo Para acusar a Jesús ¿Qué estaban buscando ellos? Un motivo Un motivo para acusar a Jesús No le quitaban la vista de encima Para ver si sanaba en Sábado ¿Qué era lo importante aquí? El sábado El sábado El sábado Y Jesús va a hacer algo El sábado Y el sábado no se puede hacer Nada Pero Jesús Que sabía lo que habían pensado Lo que estaban pensando Le dijo al hombre De la mano paralizada Levántate Y ponte enfrente de todos Así que el hombre Se puso de pie Y entonces Jesús Dijo a los otros Era como responde el Señor Por eso no respondas Como discípulo Responde como el Señor Voy a hacerles una pregunta Porque sabía lo que había En el corazón de Dios Ahora les hace una pregunta ¿Qué está permitido hacer En el sábado? ¿El bien O el mal? Uf Se los llevó a un nivel Que ellos no estaban Preparados para eso ¿Qué está permitido hacer? ¿El bien O el mal? ¿Salvar una vida O destruirla? Pa Jesús se quedó mirando A todos los que lo rodeaban No hubo respuesta En aquel lugar Y le dijo al hombre Extiende la mano ¿Tú puedes ver la compasión? Jesús está mirando la tragedia Extiende la mano Así lo hizo Y la mano Le quedó restablecida ¿Cuándo? En sábado Pero ellos se enfurecieron Y comenzaron a discutir ¿Qué podrían hacer Contra Jesús? Wow Hay cuatro características Del legalismo En este pasaje Que yo quiero señalar Hay muchas más Pero yo quiero mencionarlas De este pasaje No quiero llenarte de ideas Simplemente mostrarte ¿Qué caracteriza el legalismo? No tiene que ver Con el corte de tu pelo No tiene que ver Con la ropa que te pones O donde pones No tiene que ver Con lo que haces tal día O dejas de hacer en otro día El legalismo Tiene otras características Que yo no quiero Que ninguno de nosotros Nos intoxiquemos Y dejemos de ser Una iglesia sobria Preparada Que espere el regreso de Cristo Y que ame a la gente Teniendo estas cuatro características Que estos legalistas Revelaron Y mis hermanos Se murieron en el primer siglo Desapareció la secta farisea Pero se metió dentro De las denominaciones cristianas Y hoy tenemos Bautistas fariseos legalistas Y hoy tenemos Pentecostales fariseos legalistas Y hoy tenemos De todo tipo de gente Ponle el nombre La denominación El concilio Y cada uno en su manera Está metido en un sistema Que tiene las mismas características Característica número uno Prohibitivos Lo de ellos es prohibirte Hacerte cuadrito en la vida Mira lo que dice el versículo dos Por eso algunos de los fariseos Les dijeron Porque hacen ustedes Lo que está ¿Qué cosa? Lo que está prohibido Hacer en Sábado Lo primero es que son prohibitivos Lo que no se puede hacer Mira esto ha calado tan hondo Aún en la sociedad Que cuando tú invitas A alguien a la iglesia ¿Qué te dice? ¿Y qué no se puede hacer En tu iglesia? Es lo primero que te dice Puedo usar pantalones Me dejan hacer esto Mira a mí me gusta fumar ¿Puedo fumar? Pastor tú estás diciendo Que deben fumar No yo nunca me he puesto Una vez me puse un cigarro Se lo di la semana pasada Lo tuve que botar Porque gracias a Dios Me di cuenta que eso Me destruye la vida Pero no estamos diciéndole A la gente Para entrar por esa puerta No puedes hacer eso Porque entonces Tienes que esperar A ser perfecto Para entrar aquí Cuando él vino A buscar a los enfermos Para sanarlos Y yo no quiero decirle a la gente Te prohíbo fumar Sino mostrarte por qué Dios te quiere dar Una alternativa mejor Y que tú botes el cigarro No porque eso Te lleva al cielo Sino porque quieres Vivir en la tierra Mientras estás esperando El cielo Sano Es diferente Y lo mismo aplica Al chicharrón Y a la grasa Y al colesterol Y porque algunos me dijeron No lo dijo Pues lo voy a decir La ley prohíbe el cerdo A nosotros no nos lo prohíbe Le bajó un lienzo A Pedro Y le dijo Mata y come No comeré yo algo Que sea inmundo Vas a llamar inmundo Lo que yo santifique Y se acabó Solamente no te comas Diez chicharrones Comete dos viejo Esa es la cosa Entonces ahora cambió El asunto Pero miren dice Prohibitivo Si voy a tu iglesia ¿Qué me van a prohibir? Porque ese es el mensaje Que vendimos Prohibición Mira Tú tienes que tener El sentido común ¿Por qué yo no estoy Predicando en shorts Y los sábados sí Cuando lavo el carro Y juego básquetbol Con mi hijo en el parque Yo recuerdo Que nosotros teníamos Un pastor en Cuba Iban dos pastores A jugar básquetbol Con nosotros Y uno llegaba Había venido De los Estados Unidos Lleaba con una camiseta De los Marlins Y llegaba con un pantalón De básquetbol Y unos Spikes Y un guante Wilson Y nosotros decíamos Wow Era la admiración De todos nosotros El tipo era calvo Y todo Pero queríamos Parecernos a él Porque Porque tenía Un traje de pelota Y en Cuba Nosotros no teníamos Guante Ni traje Ni nada Y llegaba otro A jugar pelota Con un pantalón De saco Una guayabera En mangas largas Y unos zapatos Negros Betuneados Con razón No podía correr No podía jugar Porque todo Tiene un contexto Yo no me pongo short Ahora Porque yo estoy En una plataforma Y un contexto Diferente Y ustedes Van a ver mis piernas Y se van a distraer Con Con los pocos pelos Que tengo Y la cicatriz Y mira eso Y entonces Eso no es la idea Por eso Cuando tú te subes aquí Tú tienes que ver El escote Y tienes que ver El largo de la salla Porque eso ya no Tiene que ver Con reglas Tiene que ver Con el lugar ¿Me entiendes? Sentido común Sí porque hay un capítulo La próxima semana Pero adelanté algo Para que no Porque ahora dices Ah no hay legalismo Todo es permitido No, 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 no Hay un sentido común Hay una voz del Espíritu Que te guía Hay sabiduría Que Dios te da Pero no tienes que Manejarte por leyes Tienes que manejarte Por la voz del Espíritu La sabiduría del Señor Lo que Dios te está enseñando Lo que le hace bien al otro Lo que puedes tapar La morbosidad Etcétera, etcétera Pero prohibitivo El legalismo es prohibitivo Mira Porque hacen eso Que te está prohibido Hacer Entonces ellos No Dios Ellos te dicen Que hacer y que no hacer En segundo lugar Es negativo Fíjate en lo que Se fijaron ellos Versículo 2 En lo que no Se puede hacer Ellos están En el no 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 Y no Pastor Acaso eso no es lo que hizo Dios Cuando dejó los 10 mandamientos Porque eso es lo que los legalistas Rápidos te dicen Que son los 10 mandamientos Una lista de prohibiciones No Matarás No Robarás No Codiciarás Lo ves Porque me criticas a mí Por decir No hagas esto Porque tú no lo estás haciendo Con el mismo corazón Porque si tú te quedaste En Éxodo 20 Y no lees lo que dice Jesús En el Nuevo Testamento Usted está en la ley En el Nuevo Testamento Jesús viene y te dice Que los 10 mandamientos Los 4 primeros Que tienen que ver con el Padre Y los restantes Que tienen que ver con los hijos Todo tiene que ver con una ley del amor Ya yo no tengo imágenes Ya yo no adoro ídolos Ya yo no blasfemo el nombre de Dios Ni uso su nombre en mano No porque yo esté cuidándome De hacer lo que Dios me dijo Que me podía castigar Sino que por amor a Él Ahora no tengo otro Dios Por amor a Él Su nombre lo exalto Por amor a Él Yo lo bendigo Y el resultado Es que en lugar de consecuencias Tengo resultados positivos Ahora yo no codicio La mujer del vecino Ni el carro del vecino Ni la casa del vecino Ni el dinero del vecino Porque el amor de Dios Me lleva a amar a mi vecino A alegrarme con su alegría Entristecerme con su tristeza Y es la ley del amor La que te hace hacer Lo que Dios bendice Que diferente ¿verdad? Entendemos los no de Dios Como el no de un padre Que le dice a un niño No metas el dedito en la corriente No lo hagas Y el niño no sabe Y te mira y te dice Hasta que le da un chuchazo Y ese día dice Ya sé Mi papá me decía que no Por mi bien El legalismo es negativo Se fijan en el no En lo que no puedes hacer En lo que no te está permitido En todas esas cosas Ya con eso Estamos ahí ¿verdad? Ya con eso nadie quiere ser legalista Nadie quiere ser legalista ¿verdad? Pero mira la tercera característica El legalismo es acusador Se la pasa buscando razones Para acusar a los demás Literalmente mira lo que dice El versículo 7 Que nosotros leímos Hace un ratito atrás A ver si lo veo Porque no veo muy bien Dice Así que los maestros de la ley Y los fariseos Buscando un motivo Para acusar a Jesús No le quitaban la vista de encima Por ver si ganaban el sábado Ganaban No estaba pensando en el juego Después de la tarde Por ver si sanaba el sábado ¿Sabes? Cuando tú llegas a un lugar Y hay una persona Que te identificó Como su enemigo Porque el legalismo le ganó Esas personas no te quitan La mirada de encima Y tú dices Chicos mira para otro lado Están mirando así todo el tiempo ¿Tú lo has visto? Tú sientes la mirada Aquí en la nuca Y es como si fuera Tú sabes Ese ¿Cómo se llama? El que tiene los Vision ¿No? Aquí clavándote los ojos Y me estás haciendo un hueco aquí Y están pendientes de ti A ver que fallas Para decirte Estás mal Yo te decía que eso Estaba mal Es acusador El hombre está con la mano seca Pero Jesús está en la reunión ¿En quién vamos a poner la mirada? ¿En el hombre? No, no El hombre va a ser un señuelo Un chivo expiatorio Una carnada Conejillo de India Lo tenemos ahí preparado No nos ha importado su problema No hemos sentido compasión por él Nunca pretendimos sanarlo Porque no tenemos poder Porque el legalismo Habla mucho Pero no tiene poder El legalismo Como restringe todo lo de Dios ¿Qué poder va a tener? ¿Qué espíritu va a reafirmar eso? Es mejor tener ahí los paralíticos El resto de su vida Y los de las manos secas Para ver si llega Jesús Para cuando llegue Jesús Nos sirvan de carnada Para tentar y acusarlo Acusar La religiosidad El legalismo De estar pendiente de los demás Siempre se enfoca En ver en qué fallan O en qué nosotros creemos Que se están fallando Para poderlos acusar Dije hermano Así no se puede vivir la fe Tú sabes que tú ven aquí el domingo Y tú dices Fulano no levantó las manos Porque esa es la otra Esa es la otra Están los que te juzgan Porque levantaste las manos Y están los que dicen No la levantó Eso es legalismo Tú no sabes Por qué no levantó la mano Yo promuevo Que levante las manos Yo la levanto Hasta con dolor Porque he entendido el poder Pero yo voy a orar por ti Con compasión Señor Si lo está haciendo Porque tiene un arraigo religioso Llévalo al convencimiento Regálale un libro Como me lo hicieron a mí O al menos que lo presta Ábrele la Biblia Caliéntale el corazón Que conozca el Espíritu Santo Pero no voy a estar en eso De decir Este está mal Porque no levantó las manos Yo recuerdo Cuando yo entré En una ocasión En la iglesia de Coral Park Al comienzo Llegando de Cuba De México Mejor dicho Yo venía de México Venía sumamente intoxicado Y una señora de la iglesia Se me acerque Y me dio una tarjetita Que su marido reparaba computadora Y digo yo No sé si a Swanly Alguien al lado mío Mira para eso En el templo Promoviendo negocio ¿Tú ves como son los legalistas? Y entonces viene la señora Que me escuchó Y me partió a la mitad Me dijo Mire Mi marido no tiene trabajo Y el pastor Nos pidió que hiciéramos esto Porque él encontró Que esa era la forma De bendecirnos Así como ustedes Se quedaron Me quedé yo Casi me quería Tirarme al piso Y decirle a aquella mujer Que me disculpara Y ese día Dios Me dio una lección Tú no puedes juzgar las cosas Por como tú las estás viendo Porque hay una situación Hay una realidad Y hay un corazón compasivo En ese caso El del pastor Que le abrió una brecha De bendición Para que sus hermanos La pudieran bendecir Pero como yo tenía Un concepto De que en la iglesia Eso no se podía hacer Yo juzgué a esa mujer Si yo te puedo hablar a ti No solamente De lo que hacen otros De lo que yo he hecho Marina y yo Tuvimos una experiencia Estar en una iglesia Un par de ocasiones antes Y de escuchar personas Hablando en lengua Y decir Esto será de Dios Porque veníamos De un ambiente Donde las lenguas Se terminaron Donde Dios ya no habla Donde Dios ya no hace Muchas cosas Y vivimos la experiencia De poner a prueba a Dios ¿A quién se le ocurre Poner a prueba a Dios? Pero cuando tú eres legalista Pero sincero Dios te lo deja pasar Como a Pablo Te voy a encontrar En el camino Te voy a tirar al piso Y te voy a convertir Saulo en Pablo Y estábamos los dos ahí Y le dijimos Señor si esto es de Dios Si esto es tuyo Que no es Si no alguien interprete Se levanta uno por ahí Y dice Incrédulos Que no creen en la palabra Que no Yo dije Ay la mujer habló Para mí Y para ella Y para todo el que estaba En lo mismo Y me tiré de rodillas ahí Y confesamos Que eso era un don auténtico Y vigente en la iglesia Y después Dios me lo dio a mí Porque el que no quiere caldo Le dan dos tazas Y tres y cuatro El legalismo es Es acusador Y si falta poco Mira si piensas que Esto es demasiado El legalismo es vengativo Eso es lo peor de todo Que cuando Dios Denuncia las cosas Con su sabiduría El legalista se llena De un sentimiento de venganza Diciendo dentro del Me las vas a pagar Y eso fue lo que hicieron Ustedes leyeron conmigo El pasaje Versículo 11 dice Pero ellos se enfurecieron Porque Jesús Los expuso Y les dijo Que es correcto Hacer el bien o el mal Sanar o no Que es correcto Salvar una vida O perderla Mira Nadie tiene respuesta Esta para lo que acabo De preguntar Extiende tu mano Hijo Se sanó Y lo sanó Y respaldó Su criterio Y al cielo Con su milagro Y cuando ocurrió El milagro Ellos se llenaron De furia Y dice la Biblia Mis hermanos Cuando se enfurecieron Comenzaron a discutir Que podrían hacer Contra Jesús Empezaron a armar El plan De matarlo Porque este Nos está destruyendo Nuestro sistema Religioso Y no lo queremos Hace poco Alguien que venía A la iglesia Hace algunos años Atrás Un muchacho Con su familia Que ahora está En una secta Judaisante No judía Judaisante Porque los grupos judíos Son personas Que nacieron Dentro del judaísmo Y estaban En la religión Ortodoxa O eran judíos Reformados Cualquiera de los dos grupos Y vinieron a la fe En Cristo Y ahora siendo judíos Hijos de Israel Creen en el Mesías Eso es una cosa Pero ahora hay latinoamericanos Que comían Como tú y yo Lechón Y comían jamón Y comían de todo Lo habido por haber Y el sábado Era un día normal Y el domingo Se congregaban Y el nuevo testamento Era la palabra de Dios Pero ahora Se metieron en un ambiente Donde hay que guardar La ley Aparte de recibir a Cristo Eso no es verdad Tú y yo No somos judíos Tú y yo No somos judíos El evangelio Es para judíos Y gentiles De los dos pueblos Quitó la muralla Hizo de los dos Uno solo La iglesia de Cristo Entonces yo no tengo Que volverme judío Para ser cristiano Porque él tomó De los gentiles Y de los judíos Y los puso En un pueblo Y a esto les digo Ustedes sigan con la ley Porque no se las voy a quitar Eso es algo que le di a Moisés Y ustedes No tienen que guardar el sábado Pueden comer todo lo que quieran Simplemente Absténganse de los ahogados De los sacrificados De los ídolos De fornicación Que lo de adentro Sea la experiencia Con el Espíritu Santo Y que lo revelen En su conducta Y en su diario vivir Y se van a reunir el domingo Reúnanse el domingo Pero mi iglesia en Jerusalén Se reunía todos los días Y ese muchacho Estaba en una secta judaizante Y le dijo a alguien Aquí de la iglesia El que es Que sabe No digas nada Ni menciones el nombre No lo delates Pero le dijo Ale sigue Yo no sé si fue la expresión Con ese desparpajo Que tenía en la iglesia Las muchachas con jeans Porque ese mismo muchacho Se escandalizó Cuando me vio un día A mí llegar Con un traje Una camisa por fuera Y un jean Así como estoy ahora Porque no he cambiado En el año 2011 Un aniversario de la iglesia Y me dijo ¿Y tú vas a dar Tal vez sigo así? Y yo le dije ¿Qué tiene? Y ahí salió Una raíz De religiosidad Que lo llevó hoy Fuera del evangelio A creer que la ley Es más importante que Cristo Ese es peligro Cuando tú pones ley Tú vas a terminar con Moisés El evangelio tiene una ley Que es la ley del amor Y la ley del amor No es permisiva Ni permite todo Recuerda Hay un capítulo La próxima semana Que voy a hablar De hipergracia De libertinaje Y de universalismo Si no sabes Lo que eso significa Ven y descúbrelo Tienes que oír Ese capítulo de la historia Para que veas en contexto Y para que no pienses Que rienda suelta Vámonos para la discoteca No mi hermano Tú lo puedes hacer Si tú quieres Libertad tienes para hacerlo Pero ese no es el camino Ha destruido demasiadas personas Ese libertinaje Lo que te estoy hablando Es ser libres en Cristo Eso es otra cosa La iglesia no debe ser Como los religiosos Y los legalistas La iglesia tiene que ser Como Jesús Porque somos el cuerpo de Cristo En este pasaje Que acabo de leerles a ustedes Jesús revela Tres características De su persona Yo quiero que te enamores De ellas hoy Y la recibas Estás listo La primera es libertad Jesús se mueve En un ambiente de libertad Jesús crea Ambientes de libertad Sus muchachos Sus discípulos Habían sido parte De la religión farisea Porque ellos iban a la sinagoga Los entrenaron En la religión farisea A los 13 años Fíjense como era La religión farisea Cuando se dieron cuenta Que Pedro no tenía cabeza Para memorizar la Torah Le dijeron Que hace tu papá Pescador Ve y trabaja con el hijo Ve y trabaja con el burro Si eso es así Lean la historia A los 13 años Ellos decidían Quien se quedaba En la escuela rabínica Entonces Por eso Saulo de Tarso Cuando llegó allí Le dijeron Tiene un cerebro espectacular Gamaliel Encárgate de este Y lo entrenaron Hasta la edad De ser parte del Sanedrín Pero Pedro Y los demás no Entonces ellos iban a la sinagoga Y había una élite De muchachitos Que eran los discípulos De los maestros Y estaban estos Que tenían que practicar El oficio de la familia Pero guardar la ley Y todos estos muchachos Habían vivido Bajo el yugo De esa esclavitud Hasta que Cristo vino Y ellos Habían querido siempre Pasar por un campo De trigo Y tomar una espiga Y hacerle así el sábado Y comérsela Y ese día están con el Señor Y la arrancan Y hacen así Que rico sabe Y en sábado Mucho mejor Y ahí estaban los fariseos Porque delante de Cristo Tú puedes ser Todo lo que debes ser Y si hay algo Que tú vas a revelarle A Jesús Que no está bien Él en lugar de condenarte Te transforma Y si hay algo De lo que tú estás revelando Que te libera De tu religiosidad Él te va a decir De eso se trata No te quedes atado A una ley Y una religión Que te tenía esclavizado Y asfixiado Eres libre para comer trigo En sábado Por eso El evangelio No es para ponernos máscara No es para portarnos bien En el contexto de la iglesia Guardarnos del pastor Yo recuerdo La pastora de nuestra iglesia Que venía por una acera Caminando Y alguien que iba a la iglesia Que todavía fumaba La vio Y cuando la vio Se tragó el cigarro Y cuando ella lo vio Le dijo Fulano ¿Para qué te lo comiste Si ya yo te había visto? Y lo peor de todo Es que Dios Ya lo había visto Si mira Si no puedes parar De fumar Dime Hermano Conocí al Señor Amo a Cristo Pero no sé Por qué esto no se rompe Ayúdame a orar por mí Y te vamos a acompañar Y no te vamos a negar El cielo Simplemente vamos a orar Para que en la tierra Puedas tú Mejorar tu salud física Dejando de fumar Pero entonces ¿Qué hace la religión? Ahí viene el pastor Viene la pastora Cómete el cigarro Y ahora es peor Porque te quemaste El estómago Y tiene una úlcera Libertad Cristo trae Ambientes de libertad Puedo mover las espigas En su lugar Número dos Entendimiento hermanos Jesús se mueve En entendimiento No solamente de los ambientes Se mueven En entendimiento espiritual Ellos vinieron Y le dijeron Está prohibido Para ustedes comer El día sábado ¿Ustedes vieron Lo que hizo David? ¿David? Sí Entró al tabernáculo Cogió los panes Que eran consagrados Para los sacerdotes Él no tenía derecho A comer Y se lo dio También aparte De comerlos Él se lo dio A los que venían con él Y Jesús pone en contexto Una situación similar No el sábado Pero de algo Que era consagrado Para un grupo élite Y pone David Y dice ¿Y por qué David Siendo de la tribu de Judá Y no de Leví? Siendo consagrado Como rey Que todavía no lo era Pero había sido ungido Y no como sacerdote Se come algo Que era para los levitas Y los sacerdotes Y vivió Y vivió Y le dio a los otros También Y con esto Jesús está trayendo Entendimiento espiritual La iglesia Tiene que no aprender A tener conocimiento De la Biblia Sino revelación Del espíritu A través de la Biblia Las tradiciones Vienen cuando los hombres Mira lo que escuché Hace poco decir a un hombre Las mujeres no se pueden Teñir el pelo Porque la Biblia dice Porque quien podrá Poner blancos Sus cabellos Aunque quisiera Y quien los podrá Poner negros ¿Sabe lo que dice ahí? Ahí lo que dice Que si tú quieres Provocar el envejecimiento Antes de tiempo No lo puedes provocar Estas canas Yo no las tenía A los 20 años Llegaron a los 42 43 A los 45 van Pero rapidísimo Yo quiero detenerlo Pero no puedo Yo me puedo dar un tinte Me lo puedo dar Pero el color original No lo voy a recuperar De los 20 años Yo con un tinte Ustedes van a decir Que feo se ve Viejo verde Porque se nota Se nota Entonces yo puedo Darme un tinte en la cabeza Si pero el color original Lo que dice la Biblia Tú no puedes adelantar El tiempo Ni traerlo de regreso Es lo que está diciendo Dios Pero a alguien Se le ocurrió decir Que era para decirle A las mujeres Que no se pudieran Teñir el pelo Y lo aplicaron Y les pareció lógico Porque no tienen Entendimiento Porque hoy En lo que un maestro dice Yo le decía A un joven de la iglesia En estos días Que me decía Algunas cosas Con respecto A este tipo de temas Y le decía El asunto con muchos Que critican la iglesia Y dicen que nosotros No tenemos palabra Porque aquí no enseñamos Ni a Calvino Ni a Arminio Verdad que ustedes No saben quienes son Ni averigüen Entonces Aquí no Yo no ando Con palabras rebuscadas Neumatología Soteriología Eclesiología Pastor y que enfermedades Son esas Pero si yo te digo Salvación Espíritu Santo Iglesia Tú si lo entiendes Verdad que si Pero entonces Algunos quieren que yo diga La soteriología Bíblica No chicos Salvación Que es lo que dice La Biblia La neumatología Y eso que pastor Neumonía No El Espíritu Santo Entendimiento espiritual Necesitamos Entendimiento espiritual Jesús aterrizaba El sembrador Salió a sembrar Y la semilla Cayó en este terreno Que simple es Jesús Profundo espiritualmente Simple en la tierra Y por último Jesús es bondad Jesús es bondad Mira lo que dice El versículo 9 Voy a hacerles una pregunta Que está permitido hacer El día sábado El bien o el mal No se las hizo a ustedes Se las hizo a los fariseos Pero está bien que lo respondan Salvar una vida O destruirla Pueden decirlo Salvarla Y con compasión Con extrema bondad Le dijo Hijo extiende tu mano Y la religión Había visto aquel hombre Y eso me toca el corazón Profundamente Cuando tú estás metido En la religión El problema del otro Es simplemente Un argumento Para mañana usarlo En contra de alguien más Pero cuando Cristo Te toca el corazón Y él te llena De su realidad Y de su personalidad Y de su carácter Cuando tú Es de la mano paralizada Tú no te puedes quedar Con los brazos cruzados Porque hay una tradición Que dice que el sábado No se puede hacer Porque al cielo Le interesa más Sanar a ese hombre En sábado Que guardar la ley Del sábado Y él con extrema compasión Le toma la mano Y se la restaura Y aquellos tipos En lugar de decir Aleluya Este sí es de Dios Este sí es de Dios Se enfurecen Y lo quieren matar Porque hizo el bien Y no el mal Salvó y no destruyó Porque la religión Está más enfocada En destruir con sus reglas Y con sus leyes El legalismo Está más enfocado en eso Que traer el milagro De compasión a las vidas Tú no puedes ser Una iglesia Legalista Déjeme cerrar Y incluir ya Un cristianismo legalista No existe Sencillamente Es incompatible El legalismo Con el cristianismo Las dos palabras No son congruentes No es un número No es un nombre compuesto Juan Manuel No, no hay cosa como esa Cristiano legalista No existe Tú te puedes llamar Juan Manuel Pero no te puedes llamar Cristiano legalista No puede ser un nombre compuesto Hermanos Es verdad que por causa De nuestra relación con Dios Hay cosas que vamos A dejar de hacer Hay cambios Que vamos a provocar En nuestra propia vida ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han provocado Cambios en su vida? ¿Cuántos? Hay mentiras que decíamos Que ya no decimos Hay cosas que hacíamos Y que mirábamos Y que Y un montón de cosas Que ya no hacemos ¿Cuántos estamos de acuerdo? Hay cosas que Que por causa De nuestra relación con Dios Dejamos de hacer Cambios que vamos A seguir provocando En nuestra propia vida Pero escúchame bien Lo vamos a hacer No para fingir perfección Sino como un deseo Sincero Provocado por el Espíritu Santo No es la ley No es el hombre No es el pastor No es el líder No es la iglesia No es el concilio No es la denominación Es el bendito Espíritu Santo Que se me metió por dentro Y él me está enseñando La ley de Dios La ley del amor Por amor al Padre Y amor al prójimo Hay cosas que ya no hago No vamos a estar vigilando A los otros A ver Que hacen para condenarlos Si encontramos a alguien En una falta Lo vamos a tratar Según Gálatas 6.1 Si tu hermano Es hallado En una falta Tú que eres espiritual Restáuralo Con espíritu De mansedumbre No sea que tú también Se has hallado En la misma falta No sea que tú también Te encuentres En la misma situación Y con la medida Que me diste Te mida Tú tienes que llenarte ¿Cómo se restaura Según Gálatas 6.1 Con extrema misericordia Caíste Aquí estoy yo Para levantarte Estoy yo Para acompañarte Estoy aquí yo Para enseñarte A un padre Que al arrepentido Perdona Restaura Y lo vuelve a posicionar Porque yo veo a Jesús Buscando a Pedro Me negaste tres veces Tres veces Voy a hacer que tú recuerdes Que yo te amo Y a la tercera Te voy a decir Te devuelvo el pastorado Te declaro apóstol Te llamo a mi rebaño Me fallaste ayer Mas hoy te restauro Porque miré tu arrepentimiento Yo considero Que la regla de oro Debe ser aplicada Cada día Cuando tratamos A los demás Y medimos sus errores Y sus acciones Tratar a los demás Mirar a los demás Hacer con los demás Lo que queremos Que ellos Hagan con nosotros Esa es la regla de oro Una iglesia legalista Nunca estará preparada Para hacer Lo que Cristo Nos pidió hacer Por estar pendiente En la vida de los demás Así que tenemos Que ser muy cuidadosos Y no abrirle la puerta Al espíritu del legalismo Porque destruye Congregaciones Y destruye familias En el nombre de Jesús Dile al Señor hoy Yo renuncio A ser Un legalista Y es la ley Del espíritu De Cristo Que da vida La que tiene lugar En mi vida Yo voy a renunciar A las cosas No por el peso De la religión Sobre mis hombros Sino por la libertad Del hijo de Dios Que me hace hacer Lo que a él le agrada Y a mí me bendice Yo voy a hacer cosas No solamente Por lo que le agrada Al padre Y a mí me bendice Sino porque ahora Soy un vehículo De gracia para ti Y hay cosas que haré Que es por causa de ti Y hay cosas que no haré Que es por causa de ti ¿Alguien puede decir Amén a eso también? Pero nosotros No vamos a ser Como los perros Del aeropuerto ¿Sabe cómo son Los perros del aeropuerto? Entrenados Para oler el problema Entrenados Para oler la droga Y tú le pasas por al lado Y tú te erizas Porque el perro Viene y te hace ¿Qué está buscando? Ese perro Lo entrenaron Para el problema El legalista Siempre está olfateando Y siempre está buscando El problema Todo lo que le pasa Por al lado Él tiene sospecha Así como huele el perro A ver si alguien Tiene droga El legalista Te está oliendo A ver si tú estás mal Él no está buscando Si estás bien Bien no le conviene Porque eso no es lo que Él afirma Si estás mal Pero tú y yo Vamos a mirar a las personas Y aun cuando los veamos mal Les extenderemos la mano Y les diremos No te preocupes Yo he estado donde tú estás Podré estar donde tú estás Pero aquí está en mi mano No para restaurarte Sino para llevarte El que restaura Y para ayudarte A conocer a Cristo El que te libera El que te trata con bondad El que te hace libre Ponte de pie un momentito Y quiero que entiendas que Quiero cerrar este momento Mis hermanos En tu vida Que la libertad de Cristo Sobre ti En este momento Sea firme Que tú tengas El deseo De tener una relación Libre con tu Señor Y que tú puedas tener Una relación correcta Con el Espíritu Santo Todo el que quiera Salirse de su lugar Y venir aquí al frente Y decir Señor Quiero vivir En la libertad De los hijos de Dios Y quiero vivir Honrando la ley Del Espíritu de Cristo En mi vida No quiero moverme Haciendo O dejando de hacer Las cosas Por el ojo Por el otro No quiero vivir Con un espíritu De sospecha Condenando a las demás Personas Sino que voy a cuidar Mi propia vida Y a negarme De muchas cosas Por amor a Dios Por mi bienestar personal Y el bienestar de otros Voy a mirar la vida De los demás Y si encuentro una falta No es para destruirlos Es para restaurarlos Es para orar por ellos Y no chismear por ellos Es para levantarlos Es para ayudarlos Es para orar por sus vidas Es para mostrarles La gracia que Cristo Me ha mostrado a mí Es para que puedan quedarse En el lugar Donde yo estoy Parado En la roca De salvación Que es Cristo Quien viene aquí al frente Y hace ese compromiso Con el Señor Vamos a vivir una semana Desintoxicados De legalismo Desintoxicados De religiosidad Desintoxicados De condenación Y nos vamos a llenar De la libertad de Cristo Del entendimiento Por revelación De la verdad de Dios De la bondad del Señor Y eso es lo que vamos A regalarnos A nosotros Y a otros Tu libertad Cristo La recibimos Para vivirla En nuestra propia vida Y también Para manifestarla Que la gente Pueda sentirse Tranquila Alrededor nuestro Que pueden hasta Cometer errores Y no se sientan Juzgados Tal vez no aceptados Ni afirmados Mas no juzgados Tal vez sepan Que nosotros No hacemos lo mismo Pero que seamos Un provocador Para cambiarlos Y no para juzgarlos Y condenarlos Que si vamos A establecer un juicio Que sea el justo juicio El tuyo El juicio De la misericordia Que no niega La verdad Que no niega El error Pero que mira Y dice Aquí está tu mano La mano De tu hermano Para ayudarte A levantarte Para vivir Una vida Diferente Para que te levantes Por encima De cualquier nivel De mediocridad Y vengas A la excelencia De una relación De libertad Con el Hijo De Dios Dile al Señor Que el Espíritu Santo Te dé entendimiento De las Escrituras Para que no caigas En las tradiciones De los hombres No aprendas Biblia Con Youtube Aprende Biblia Con el Espíritu Santo No aprendas Biblia Ni con Wesley Ni con Murray Ni con Spurner Ni con Calvino Ni con Arminio Ni con San Agustín Aprende Biblia Con el Espíritu Santo Hable la palabra Claro que hace falta Maestro Y validamos Lo que hicieron Antaño Los hombres de Dios Pero ellos No son la voz De Dios Exclusiva Solo recibimos Lo que hablaron Que era de Dios Y que ya la Escritura Había dicho Y les decía Yo quiero tener Entendimiento Y revelación Del Espíritu Santo Para no caer En las tradiciones De los hombres En los juicios De los hombres Para quedarme En desconocimiento De la revelación Y perderme La verdad de Dios Y quiero ser Señor Uno que revele La bondad del Hijo Uno que revele La bondad de Cristo Uno que toma Las manos paralizadas Y las sana Uno que no se enfoca En lo que no se puede hacer Y si se puede hacer Y se enfoca En el bien Y no en el mal En salvar Y no en destruir Esa es la ley Del Hijo de Dios Salvar Y hacer el bien ¿Quién levanta Su oración En este lugar? En el nombre De Jesús Oramos Que todo Señor Rasgo De legalismo Sea removido De nuestras vidas Que traiga luz Y entendimiento A nuestra conciencia Natural Y espiritual Y podamos Arrepentirnos De cualquier Expresión de legalismo En nuestras vidas Que todo Ambiente espiritual Legalista Todo espíritu legalista Alrededor nuestro Se ha quebrado Porque el diablo Es un legalista Él quiere condenar Él quiere que terminemos Condenados Como Él está condenado Y por eso Su negocio Es este también En el nombre De Jesús Que el Evangelio Que expone Al lobo Que viene Para matar Hurtar Y destruir El Evangelio Que es vida Y vida en abundante Se ha manifestado Entre nosotros Que esta sea Una comunidad De gracia Una comunidad De verdad Una comunidad De gente Que camine En la libertad Y regale La libertad De Cristo A todos Que esta sea Una comunidad De gracia Donde nosotros Podamos vivir En el entendimiento Del Espíritu Santo Y no en las reglas E interpretaciones De los hombres Que esta sea Una comunidad De gracia Donde nosotros Podamos Vivir Dando Y recibiendo La bondad Del Hijo Los unos Hacia los otros Llénanos Espíritu Santo De la ley De Cristo En el nombre De Jesús Y el pueblo De Dios Dice Amén Y Amén Dice Feliz Lacr firma Basta Dice Gracias por ver el video.